estamos aquí en la cocina y vamos a ver cómo se prepara el chile nogada y qué ingredientes lleva lo que es la crema nogada eso es una base de lleva es una base de crema con tadito jerez nuez moscada azúcar queso doble crema aquí tenemos lo que es el relleno de chile nogada es carne molida se sazona con cebolla jito cebolla ajo tantitas pasas almendra fileteada nuez picada manzana picada durazno picado esta ramita de canela y un poquito de jitomate molido aquí son sus condimentos lo que es este perejil ya lavado desinfectado deshojado la granada limpia y es básicamente el chile escalfado sin semillas y sin nada pica este chile este no lo que le pasa que para quitar el chile lo picoso se deja remojando con unas dos horas con agua y sal amigos hoy vamos a abrir el mes patrio que es el mes de septiembre con un platillo bien típico emblemático y complicado como lo es el chile en nogada la verdad yo he probado este platillo una sola vez ha sido el 2017 que yo he vivido aquí en méxico yo no estaba como acostumbrada a que hiciéramos una combinación de salado y dulce entonces decidí darle una segunda oportunidad y espero mucho que me encante el platillo porque sé que es muy importante para los mexicanos ya nos llegó aquí esta preciosidad amigos miren qué rico se ve esto se ve muy 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 bonito o sea es muy bonito para el ojo poder ver este platillo y aquí tenemos las salsas el limón ahí hay otra salsa y las aguas porque además del chile en hogar además del chile en hogar que tenemos aquí hemos pedido comida corrida si pueden ver les decía que pedimos también comida corrida porque este restaurante aunque es de cortes de carne durante la semana funciona también como cocina económica y la comida corrida cuesta 65 pesos que se me hace muy económico para todo lo que lleva y si quieren venir a probar la comida aquí en este restaurante amigos que de hecho es muy recomendado si han visto el vídeo de la fiesta mexicana de la fiesta de cumpleaños ha sido en este restaurante y la carne está deliciosa y por si quieren venir el restaurante se llama dos patrones y está en la colonia la capilla en cuautitlán aquí les dejo la dirección y bueno vamos a probar el chile amigos porque aquí me está esperando miren pues llegó la hora de probarlo amigos estoy muy emocionada espero que espero mucho que me guste y huele rico huele riquísimo y la verdad ya tengo hambre también así que ya voy a dejar de hablar antes voy a abrirlo para que podamos ver que tiene de relleno adentro y se ve delicioso como salió aquí el juguito de la carne amigos no sabía que esto estaba cortado ya entonces lo corte aquí arriba pero aquí les puedo enseñar lo que tiene de relleno tiene un buen de carne y todos los ingredientes que nos explicó el chef y aquí veo semillas creo que tiene pasas eso es pasa voy a tratar de agarrar un pedacito que tiene de todo para poder sentir bien el sabor a la primera para que tenga crema carne chile y todo lo que tiene el chile en hogada llegó el momento de la verdad vamos a ver sí me gustó ya me la hice sí la verdad está riquísimo porque la crema está riquísima y la carne también y como yo ya estoy acostumbrada porque me gustan mucho las costillas a la barbecue el mole las enchiladas y todo eso entonces ya mi paladar se ha acostumbrado a esa combinación tan rara que era para mí antes entonces sí me gustó amigos la verdad si estaba yo le estaba diciendo a mi esposo hay que voy a hacer si no me gusta el chile en hogada los mexicanos ya no me van a querer porque es un platillo muy querido de todos ustedes y ahorita también mío entonces creo que si pase la prueba ahorita la prueba es si lo puedo cortar bien le voy a echar cremita amigos porque me gustó un buen y quiero que la carne y el chile tenga crema bueno no está perfecto como como lo pudo cortar y agarrar pero creo que está mejor que la vez pasada no de verdad que me gustó un buen o sea no les miento estoy muy feliz de que me gustó y la verdad la crema tiene lo dulce que a mí me gusta no sé aquí me han puesto arroz no sé si esto se acompaña con arroz vamos a ver cómo sabe con el arroz también es que les digo que el chef está muy bueno ya le tengo mucho cariño al chef porque si cocina riquísimo ahorita en esta vez me tocó también una pasita en la carne me gustó me encantó estoy muy feliz me lo voy a comer todo ya entendí el chiste del chile en hogada amigos porque es tan especial para ustedes y porque ha llegado a ser un platillo tan famoso mundialmente entonces ahorita antes yo decía porque el chile en hogada no porque no los tacos que ganan un premio a los tacos no porque eso era lo que a mí más me encantaba aquí de méxico de comida pero pues este platillo obviamente es mucho más complicado tiene un sabor muy único es la combinación de sabores del chile con la carne que está relleno y luego arriba con esta crema tan rica y además con con estas granadas me da orgullo que sea un platillo de méxico porque además tiene los colores de méxico o sea la crema la podemos llamar como blanca el chile es verde y las granadas son rojas entonces tiene los colores de la bandera y por eso yo creo que también se come mucho en septiembre porque es el mes patrio de méxico entonces debería de ser este el platillo más representante de este mes y pues voy a seguir yo disfrutando aquí yo 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 ahorita que lo pensé bien amigos me acuerdo que bueno hace cinco años cuando probé el chile nogada fue en el centro de la ciudad de méxico en un restaurante que no conocíamos y entonces se veía el restaurante como muy gourmet no todo pero ese sabor que yo recuerdo del chile nogada no tiene nada que ver con ese sabor que yo estoy probando hoy entonces estaba pensando si en realidad yo no me acuerdo y no me supo bien o es que en verdad de ese chile de chile ya no sabía bien y por eso es que no me gustó y tenía esa mala impresión del chile nogada o pues si en realidad es lo que yo dije que yo no estaba acostumbrada a esa combinación de dulce con lo salado entonces yo no sabía que esperar tal vez sea eso o las dos al mismo tiempo pero lo más importante es que si me gustó y me lo voy a acabar lo que si no le agarro amigos es cómo cortar cómo cortarlo bien y cómo comerlo bien eso todavía me falla pues porque es solamente la segunda vez que lo como pero ahí voy aprendiendo ustedes me perdonan esto es una explosión de sabores en mi boca y pues yo me vine preparada para empezar el mes patrio porque me he puesto esto que es de color verde y me puse los labios rojos para combinarme con la bandera mexicana y también con este platillo tan rico miren amigos ahí hay dos pasas que se pueden ver yo ya los saboreé pero ahí los pueden ver qué rico se ve todo esto estoy segura que se les va a antojar mucho y por estar en esta temporada pues obviamente tienen que comerse un chile nogada miren amigos y mientras nos llegó el platillo fuerte de la comida corrida tenemos aquí carne de puerco con verduras calabaza creo y ahí los frijoles que ahorita también lo vamos a probar estaba diciendo ahorita a mi esposo que está riquísimo eso y me dice que en verdad está riquísimo y que es de los mejores chiles en hogadas que él ha probado yo no puedo opinar sobre eso porque yo solo he probado dos pero y me encanta obviamente pero él dice que es de los mejores chiles en hogadas que ha probado entonces estoy feliz de que escogí este lugar para darle una segunda oportunidad al chile nogada porque si hubiera sido un lugar en donde no lo cocinan bien pues a lo mejor no me hubiera gustado tanto y ya me hubiera quedado con la misma impresión de antes pero no a mí me encanta echarle crema a lo que voy a comer que no sea solamente carne y chile porque pues la crema me encantó ustedes saben que a mí me encanta lo dulce y ahorita que aprendí eso de la combinación pues le saco provecho lo curioso es que se me olvidó el arroz porque estoy tan contenta con el chile en hogada que ya no me importa el arroz aunque está riquísimo y pues ya casi estamos llegando a la parte final todavía falta un poquito aquí pueden ver un poco más de tan poquito que queda que me lo voy a acabar aquí no va a quedar más que esta cosa de aquí que no se puede comer solamente eso es lo que va a quedar porque esto va a entrar en mi estómago vamos a ver cómo nos comemos la parte final aquí descubrí más crema ay que rico no sé cómo le voy a hacer pero me lo voy a comer no hay duda solo no se burlen de cómo lo corto ay ya misión cumplida ya corté todo eso es lo que queda esto es lo último misión cumplida y muy feliz y bueno amigos después de terminar con el chile en hogada que fue una estrella pues como pedimos también comida corrida voy a probar el platillo fuerte de la comida corrida porque tenemos aquí carne de puerco con verduras con calabaza muy rica la carne de puerco está bien hecha está suavecita no se te queda en la boca la crema está riquísima y está un poquito picante si pica un poco y pues la verdura pues todo riquísimo lo voy a probar una vez más con los frijoles también porque aquí tenemos tenemos unos frijoles negros muy típicos de México que yo lo vi por primera vez cuando llegué aquí porque allá no existen los frijoles negros no tenemos algún platillo que se vea tan negro como se ve esto entonces me acuerdo que una vez le enseñé le mandé una foto a mis papás de lo que estaba comiendo y parte era los frijoles negros y me dicen que qué es eso qué es eso negro que te estás comiendo y le digo frijoles y no se lo creen perfecto porque los frijoles le ayudan a bajarle un poquito a lo picante muy rico me puse a investigar un poco de dónde viene el chile de nogada entonces vi que se inventó en el estado de Puebla o sea en sí es un platillo mexicano que viene del estado de Puebla y que además ha sido llamado el platillo mexicano por excelencia en la historia del platillo dice que fue creada por las Madres Agustinas desde el año 1821 en el convento de Santa Mónica en Puebla y el motivo por qué ellas crearon el platillo fue en homenaje a la independencia de México entonces ahorita entiendo por qué se come en septiembre y por qué se come en los días en donde se celebra la independencia de México y también dice la historia que fue creada en homenaje a un padre que se llama Agustín entonces pues la historia explica todo el platillo explica más bien por qué se come en esta temporada y por qué los mexicanos lo esperan tanto y bueno amigos yo digo que pues ya cerramos con este video estoy muy contenta muy satisfecha muy feliz que me gustó y que comí tan rico y nos vemos en los próximos videos de septiembre que van a ser temas mexicanos por el mes patrio por lo que estamos celebrando no olviden de suscribirse los que todavía no se han suscrito apóyenme con un comentario un like y nos vemos en el próximo video amigos los quiero mucho y nos vemos en el próximo video